Va a ser este domingo 16, vamos a salir a las 10.30 horas desde el parque de la ciudad, el recorrido es el habitual de todos los años y venimos por calle Castelli hasta el canal Maldonado, ahí cruzamos por Terrada hasta Viamonte y de ahí vamos hasta avenida Colón y de avenida Colón hasta la plaza, el palco va a estar acá enfrente de la municipalidad y bueno, ¿cómo es? Se vuelve otra vez por avenida Colón hasta Castelli y de Castelli derecho hasta el parque, ese es el recorrido que hacemos todos los años, esperamos a la ciudadanía que nos acompañe, nosotros tratamos de reflejar una época que se vivió en nuestro país, que fue fundamental para el crecimiento como nación, fueron los que pelearon en su momento contra los realistas y para defender nuestra nación.